Mientras los líderes de los países del G20 llegaban a la ciudad de Hamburgo para la cumbre, la policía alemana reprimió a grupos de manifestantes que esperaban recibir a los dirigentes mundiales bajo la consigna de Bienvenidos al Infierno y Golpeen al G20. La policía corrió por las calles del centro de Hamburgo a los manifestantes que respondieron en algunos casos lanzando piedras, botellas y bengalas. Con la llegada de los líderes mundiales que protagonizarán la cumbre del G20 mañana y el sábado, alrededor de 20.000 policías con vehículos blindados, helicópteros y drones convirtieron a Hamburgo en una ciudad blindada. ¡Gracias!